Hola de nuevo amigos, bienvenidos a Resume Pelis, hoy te resumiré la película titulada Pura Pasión. La película comienza con Helen mirando cómo se aleja un hombre, mientras camina por la calle nos cuenta cómo fue su vida por mucho tiempo, donde incluso se desconectó de la realidad. Todo este sufrimiento comenzó cuando conoció a un hombre casado de nacionalidad rusa llamado Alexander, los cuales se convirtieron rápidamente en amantes. Helen no deja de pensar en él, porque este hombre le dio sentido a su vida aburrida después de volverse madre soltera. Al ver esta situación su amiga le aconseja que busque a otro hombre para una relación más normal y así evitar que Helen se enamore de su amante. De pronto vemos que Alexander llama a Helen para verse en su casa y esto descontrola a Helen y comienza a arreglarse poniendo su mejor esfuerzo para verse bonita para él. Cuando Alexander llega comienza a encenderse todo, trasladando sus más sucias pasiones por toda la casa. Al terminar toda esta tormenta, Alexander le dice que debe irse para volver con su esposa. Mientras espera su próxima llamada, Helen atiende a su hijo, como también enfocarse en su trabajo en la universidad. De pronto, cuando recibe la llamada que espera, comienza a sentirse nerviosa y rápidamente se arregla para otra tanda de cosas sucias. Una vez que Alexander llega, no había tiempo para nada y comienzan con apretones en la pared para encender toda la casa. Cuando todo acaba, Helen le da una nota para que lo lea en su auto. Esta nota decía que no podía dejar de pensar en él. ¿Cuánta razón tiene esta nota? Porque Helen no deja de pensar en todo el momento en Alexander. Y así estos dos siguen teniendo encuentros, mientras Helen poco a poco trata de saber un poco más sobre la vida de Alexander, donde se entera que trabaja en el tema de seguridad en la embajada rusa. Además, como él es casado, Helen no puede llamarle, solo recibir cuando él quiere que se vean. Helen le dice a él que no le importa que sea casado y que está conforme con la relación de amantes. Pero Alexander le dice que no la verá por un tiempo, porque se irá de vacaciones con su esposa. Esto pone un poco triste a Helen. A todo esto, Helen quiere ir de vacaciones con su hijo, para que la espera no la desespere. Pero no le sirvió de nada, ya que la obsesión y el deseo se apoderaron poco a poco de ella. De pronto, recibió la llamada que tanto esperaba, y la espera había terminado. Esto pone a Helen muy feliz. Una vez en su auto, comienzan con el calentamiento para después matarse y volver a vivir en casa de Helen. Y así pasan los días, esperando otra llamada de Alexander, atrapada por el deseo de verlo de nuevo. Mientras aprovecha esos días para comprarse ropa nueva, para verse mucho más hermosa para el amante. Cuando llega el momento de la acción, Helen le dice que lo ama, pero Alexander le recuerda que es casado y que debe volver con su esposa. Helen, con miedo a no volverlo a ver, le dice que ese día lo pase con ella. Pero el amante pone claro sus sentimientos y las condiciones y se retira. Luego vemos que la amiga le aconseja que no se obsesione tanto con él y que viva su vida normal. Helen le dice que tomará muy en cuenta su consejo y que lo pondrá en práctica. Y cuando llega Alexander para hacer las cosas prohibidas, Helen le dice que está muy ocupada, trabajando y le pide que se vaya de su casa. Alexander decide marcharse y Helen rápidamente se arrepiente y decide ir por él, para después abrir los premios en la cama. Y así pasan los días, con Helen esperando otra llamada. Pero como ya pasó mucho tiempo, Helen decide llamar a su trabajo. Alexander le dice que se verán en un hotel al otro día. Esto pone muy feliz a Helen, donde sin falta y muy hermosa esperaba en la habitación del hotel. Pero Alexander nunca llegó. Helen, muy preocupada, llama nuevamente y le informaron que Alexander fue trasladado a Moscú y que no sabían cuándo volvería. Esta noticia dejó devastada a Helen y junto a la angustia comienza a perder los papeles, mientras su hijo, muy triste y preocupado por la actitud de su madre, decide llamar a su padre. El padre del niño le reclama sobre su comportamiento y el descuido que había tenido sobre él y que por esto, decide llevarse al chico hasta que Helen ponga en orden su vida. Helen trata de buscar en el internet dónde podría estar su amante, mientras la angustia y la obsesión le hacen alucinar que lo ve en la calle. Pero al acercarse, se da cuenta que no es él. Un día, Alexander aparece en el baño y comienza a encenderse todo, pero de pronto se da cuenta que es producto de su imaginación. Después de casi un año sin verlo, comienza a reaccionar y poner orden en su vida, incluso decide ir a ver los partidos de su hijo. De esta forma, otra vez Helen volvió con su hijo a su casa y su vida volvía a la normalidad. Unos días después, recibe la llamada de Alexander y le dice que vino a la ciudad por unos días y que quiere verla. Helen sin dudarlo, pide al niño que pase la noche con su amigo. Una vez que Alexander llega a la casa, Helen se lanza para abrazarlo, pero como no había mucho tiempo para perder, comienzan rápidamente a hacer el delicioso como si ya no hubiera un mañana. Helen le consulta dónde se está quedando y Alexander le dice que está en un hotel, así que Helen decide conducir el auto ya que él había tomado alcohol. Mientras lo lleva, Helen se da cuenta que Alexander la hace sufrir mucho y que todo esto debía acabar, así que se despide con lágrimas en los ojos para siempre, mientras lo ve alejándose en el hotel. Helen también se aleja muy triste, pero esta vez muy decidida a olvidarlo. Y así termina esta película. Coméntame en el video si alguna vez te obsesionaste por alguien que solo te hacía sufrir y que lograste superar esa etapa de tu vida. Gracias por ver el video.